La desgaron el premio Fauchón sale decididamente a hacer la volantera por el centro de la pista. El número 5 va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 4, el 8, a la cuarta ubicación lo viene haciendo el 7, por dentro lo viene haciendo el 2, más atrás el 3, el 6, cierra la marcha el 1. Los competidores van en busca llave de la señal de indicatoría de los 1.600 metros con lucha en la volantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 5 ha abierto el 4, a dos cuerpos lo viene haciendo el 7, al pescueso el 8, más atrás el 2, el 1, el 3, cierra la marcha el 6. Van a ingresar al opuesto frente a la señal de marcatoria de los 1.400 metros, por dentro el 5, pequeña ventaja sobre el número 4, a cuarta ubicación lo viene haciendo el 7. Luego se viene desempeñando por dentro el 2, este precede el 8, más atrás el número 1, a varios cuerpos el 6, cierra la marcha el 3. Van a pasar ya la señal de indicatoría de los 1.100 metros, no hay variantes como puntero el 5 en la volantera, 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4, se arriman abierto el 7 por el centro de la pista, el 8, más atrás lo viene haciendo el 2, a varios cuerpos el 1, el 3 y el 6. Los competidores van en busca ya la señal de indicatoría de los 800 metros, no hay variantes siempre como puntero el 5 en la volantera, cuerpo de ventaja sobre el 4, se arrima abierto el 8 a la cuarta ubicación, el 7, a un cuerpo por dentro viene corriendo el 2. El mitad de coda enfrenta la señal de marcatoria de los 600 metros y va a haber lucha en la volantera, cabeza a cabeza, por dentro el 5, abierto el 4, se arrima el 8 del fondo el 7, este precede al competidor número 2. A varios cuerpos lo vienen haciendo el 3, el 6, el 1, enfrenta los 400, ya están en el tiro, derecho a final. Pasa a comandar la carrera, el 4 va estirando cuerpo de ventaja sobre el 7 que ha abierto va en busca del puntero. A la tercera ubicación viene atropellando por dentro el 2, descuentan los últimos 200 metros, Paredico pasa a comandar la carrera, el 7 va estirando ventaja sobre el 4, arrecha su carga por el centro, la pista el 2 que va en busca del puntero. Último 50 metros, Paredico lucha en cabeza a cabeza, el 7, pequeña ventaja sobre el 2, pocos metros, Paredico, cabeza a cabeza, abierto, mira el 2, estira ventaja sobre el 7, el 4, a varios cuerpos el 3, el 5, el 1, el 6, desconectado el 8, y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias por ver el video.